Hola mi gente, soy la abuela Lamala de Godest Arbrio y aquí estamos con mis amigos. ¿Cómo se siente estar aquí? Se siente muy bonito, la verdad. Yo lo he tenido, yo lo he tenido muy bonito, muy caro y agradecerle por la mañana. A ver, ¿y cómo se siente que están llenando ahorita los escenarios, todos están poniendo sus músicas, cantando todo? Es un sueño, es un sueño que estamos viviendo, sinceramente que tenemos por decir, entonces ya estamos viviendo, hay que disfrutarlo de máximo. A ver, ¿y la canción? Los mitotes. A ver, explícame un poquito de esa canción, ¿por qué escribieron esa canción? ¿Por qué la escribieron? Esa canción me escribimos porque es lo que se vive en la vida, en la raza. Nosotros lo que estamos defendiendo ahorita son los conredidos del futuro, en la raza. ¿Y de qué se trata esto? De hacerle referencia a lo que se vive más. Entonces decidimos hacer lo mejor, dejar ver lo mejor que se ha funcionado en nuestra gente y aquí estamos. Pues, bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!